hola para los amigos de youtube acá tenemos este papelito es un papelito del caldo plateado y aquí, ahí ya se ve lo que es la ilusión óptica tiene ojos, tiene nariz, tiene boca vamos a agarrar la luz vamos a poner zoom y aquí tenemos para los amigos de youtube esta ilusión esta ilusión que ahora la vamos a ver el ojito bueno, los dos ojos para ir a boca bien vamos a verlo de costadito del otro costado de abajo de arriba ahí están bien clarito los ojos la nariz y la boca bien ilusiones ópticas ahora nos sabemos de youtube esto esto es un papel ahí se ve perfecto los ojitos incluso se le ve la pupilita a este a ese ojito se le ve la pupila y es como si te mirara es un papelito plateado bueno y lo vamos a dejar con esta ilusión ahí nuevamente se ve el ojito la nariz la nariz y la boca ilusiones ópticas para que lo disfruten para que lo disfruten los amigos de youtube será hasta otro video si Dios quiere bien ahí está son figuras que aparecen y las comparto con los amigos de youtube la nariz está esta es otra parte estoy ilusión de las ilusiones ópticas